El repunte de la enfermedad se dio a partir de la segunda quincena del mes pasado, ¿verdad? Donde menor cantidad de entierros se habían hecho en todo lo que va de la pandemia, casi 23.100 entierros y 1.047 en lo que va de este año, ¿verdad? 17 personas perdieron la vida el mes pasado. Pero en estos primeros siete días de este mes de junio tenemos seis entierros por COVID, ¿verdad? ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que la economía está completamente abierta, ¿verdad? Que no se están respetando los protocolos, los pilotajes ya en muchas tiendas, supermercados, moles. No se están aplicando los controles que se aplicaron, ¿verdad? Cuando la pandemia estaba en el pico más alto. Hacemos un llamado nosotros a la población, ¿verdad? Para que de nuevo retome las medidas de bioseguridad, el uso de mascarilla, el uso de gel, el distanciamiento social. Pero sobre todo que busque el sistema de vacunación, que esto es lo que ha ayudado a contener la enfermedad, ¿verdad? Nosotros esperamos que la población comprenda y entienda también un llamado al gobierno, ¿verdad? Para que se revisen los protocolos generales de manejo de la situación del COVID, ¿verdad? Nosotros como sector funerario estamos afiliados al sector funerario mundial y vemos como en otras partes del mundo se están haciendo los velorios en las funerarias, ¿verdad? Aquí todavía estamos bajo ese protocolo. El llamado también es porque las personas van a fallecer en la periferia donde no hay ningún control, donde las personas pierden la vida y posiblemente sea COVID, sean abrazados por sus familiares y de esta manera la enfermedad se sigue expandiendo. Esperamos que no y que la población comprenda que la vacunación ha sido el detonante para que la enfermedad se contenga y se debe seguir repitiendo esto.